El sector energético enfrenta retos muy importantes y como es de suma relevancia para el desarrollo de nuestra nación, en Global Energy TV te informamos de todo lo que sucede alrededor del sector. Este es el reporte. La compañía petrolera Cairn Energy anunció haber completado el primer pozo en su programa de perforación en alta mar en México. El objetivo de exploración del pozo Alom 1 en el bloque 9 era probar la presencia de hidrocarburos. Sin embargo, se encontró que los objetivos estaban secos y el pozo ahora estará permanentemente tapado y abandonado. De acuerdo con la empresa, el análisis preliminar indica que el pozo encontró más de 500 metros de arenas que contienen agua de alta calidad en múltiples objetivos. Alom 1 es el primer pozo de exploración operado por Cairn en México, cuya licencia se otorgó en la ronda 2.1 en 2017. Cairn tiene una participación de trabajo del 50% con los socios de riesgo compartido CITLA Energy con el 35% y ENI con el 15%. La información al momento. Gracias por estar con nosotros. Soy Cristal Mendivil. Recuerden que pueden formar parte de esta gran familia a través de las redes sociales y también suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Global Energy TV. Los estamos esperando.